Mientras muchos se preparan para la Navidad, otros no necesariamente desean que llegue esta época del año. Las fiestas navideñas también pueden significar una fuente de estrés, impactando el estado de ánimo, según expertos. Puede ser la primera vez que van a pasar sin el ser querido, como que en esta época es cuando más esos recuerdos se agolpan en la memoria de la persona. El trabajo del tanatólogo Otoniel Reyes es ayudar emocionalmente a personas que están pasando por duelo tras la pérdida de un ser querido. Comenta que durante las fiestas decembrinas más personas solicitan su ayuda, por lo que él da la siguiente recomendación. Tratar de mantener una red de apoyo. En otras palabras, en esta época no se le recomienda a una persona que ha pasado, que está sufriendo, que esté solo. Además, una encuesta realizada por la Alianza Nacional para Enfermedades Mentales encontró que el 64% de las personas que viven con enfermedades de salud mental mencionaron que sus condiciones empeoraron durante el fin de año. Por razones económicas, financieras, o por seres queridos que ya no están, resoluciones del año nuevo, siempre hay algo que puede estresar la mente. Sin embargo, hay ayuda para quienes padecen depresión navideña, también conocida en inglés como Holiday Blues. La organización Crisis Text Line permite a quienes batallan con problemas de salud mental hablar con un consejero certificado a través de mensajes de texto las 24 horas del día, 7 días de la semana. Puedes mandar un mensaje por medio de texto al 741741, manda la palabra ayuda. Personas también tienen la opción de llamar o enviar un mensaje de texto para comunicarse a la Línea Nacional de Suicidio y Crisis de Vida al 988. Aliana Garcilaso, Telemundo. Puede ser una época abrumadora, pero lo importante es saber que hay ayuda. Gracias por ver el video.